Nicaragua ¿Qué estás haciendo? Estoy trabajando Hoy vamos a estudiar por la producción de productos naturales ¿Estás haciendo orgánico? ¿Estás haciendo orgánico? ¿Estás esperando? ¿Qué estás haciendo? Un barco de jamaica Un barco de jamaica Una flor Una flor Un barco de jamaica ¿Qué es el barco? ¿Qué es el barco? No! Este barco de jamaica ¿Estás haciendo chocolate con mochila? Estamos en el barco de Yometepe O lado de Lino Nicaragua Y aquí en la praia Tenemos la vista de dos vócolas Maderas y Conceição Visual Cúnico Con Bolívar y el Che, porque el mismo camino caminaron los tres, porque el mismo camino caminaron los tres, estos tres caminantes con idéntica suerte, estos tres caminantes con idéntica suerte, ya se han hecho gigantes, ya burlaron la muerte, ya se han hecho gigantes, ya burlaron la muerte. ¿Qué estás haciendo? Hacemos pan, sí, vamos a hacer pan, es la primera vez en nuestras vidas, esta es la masa para mañana, mañana a 7 de la mañana, trabajo, es la verdad. Ahora que terminei de hacer toda la masa bonita para el pan, Alexei acordó que eso, vendeu la mejor parte. Ah, pero yo no soy padeiro. Yo no soy padeiro, ¿no? Yo no acuerdo con los gatos. Oh, no sé lo de estos pedaños, es la Paula Michele asusten. Pero está a la gente que ha snowido con岸, una especie de caminan, que se ha este. Miren, reduce de excesos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!